Entonces hay que escucharlo con su gloria a Dios para que la presencia de Dios se sienta, aleluya, aquí está Jesús, amasada, amasada, yo no sé si tú viniste a buscar un milagro, yo no sé lo que tú viniste a buscar, lo que vio acá esta noche, pero dicen que los israelíes, amasada, dicen que los israelíes, ellos tenían que provocar algo, aleluya, y ellos empezaron a dar de vuelta, gloria, Dios, hasta que ellos muros tuvieran que caer, hasta que ellos muros tuvieran que caer. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí